Muy buenas noches. Les presento la clase correspondiente a la semana quince. Se llama Prefijos y Sufijos. Es la asignatura de Lenguaje y Comunicación dirigida a los estudiantes del segundo nivel básico de la mañana. El objetivo de la clase tiene como finalidad comprender qué son los prefijos y sufijos y para qué se utilizan. En primer lugar, hay que decir que un prefijo es un elemento gramatical que se adhiere a un término para cambiar su significado. En el caso de los prefijos, se anteponen a la palabra que se desea modificar. Nosotros a diario usamos prefijos, lo que pasa es que están adheridos a nuestro lenguaje cotidiano. Por lo tanto, no lo identificamos como corresponde. No es culpa del hablante. El hablante utiliza el lenguaje de modo utilitario. Sin embargo, es importante conocer estos elementos porque de esta forma nos ayudan a expresarnos mejor. El prefijo, por lo tanto, es una partícula antepuesta que crea una palabra derivada, una palabra nueva. De esta manera, el prefijo, por ejemplo, inter, se puede sumar a un término para especificar algo que se encuentra en medio, de dos elementos distintos. Ejemplo, intermedio, internacional, intercambio. Y ahí el prefijo, inter, modifica a la parte de la palabra que viene después. En esta lengua, es decir, en español o en castellano, exigen numerosos prefijos. La mayoría de ellos provienen tanto del latín como del griego. Y hay una imagen, ¿verdad? Ahora, adelantando un ejemplo. Relindo, revien, súper rico, súper bien. Ambas, en el fondo, están, esos prefijos, cumplen una función aumentativa. Es decir, pretenden poner de relieve de manera más grande, de manera más destacada, una cualidad que establece o expresa la raíz de la palabra. Ahora, si decimos lindo, y le anteponemos el prefijo re, estamos hablando de un concepto que es algo muy lindo. Es más allá de lo que se quiso decir en un comienzo. Re lindo. Bien. Una palabra de tipo afirmativa, incluso de tipo positiva, ¿no es verdad? Bien. Pero aquí estamos hablando ahí súper bien. Es decir, no es un punto de vista, verdad, normal, común. Algo está bien. No, esto es súper bien. Va más allá de lo que en un momento dado se pensaba. Bueno, ahí, en ambos casos, el prefijo cumple la función aumentativa. Es decir, de poner en mayor relieve el significado de la raíz de la palabra. Bueno, en nuestro idioma existen distintos prefijos, ¿ya? Lo más importante es conocer la clasificación de acuerdo a su significado. Ahí tenemos cinco. Cinco tipos de prefijos de acuerdo a su significado. Prefijo de negación. Es decir, cuando uno quiere establecer una idea contraria a lo que dice la raíz de la palabra. Ahora, supongamos, imperialista. Es decir, aquella persona o asociación o institución que está a favor de un imperio, ¿cierto? Imperialista. O que fue partidario de la creación de un imperio. Imperialista. Pero si le agregamos o le anteponemos el prefijo anti, antiimperialista, estamos diciendo, ¿verdad? La idea contraria. Es decir, una persona, una institución, un organismo, una mirada de mundo, una ideología, contraria a la creación de un imperio, de un sistema imperial. ¿Ya? Otro tipo, por ejemplo, de prefijo de negación es el prefijo in, in, que no tiene que ver en absoluto con su significado en inglés, ¿no? ¿Verdad? In, in, el prefijo negativo. Concebible. Que se puede concebir. Que se puede comprender. Que se puede imaginarse. Que esto es algo concebible. Bueno, si le agregamos o le anteponemos el prefijo in, damos con la idea opuesta. Inconcebible. Es decir, esto no se puede imaginar siquiera, no se puede entender, no se puede concebir. Que te hayas sacado mala nota en esa prueba tan fácil es algo inconcebible. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí el prefijo in está indicando lo contrario, absoluto, de la raíz de la palabra. Bueno, los prefijos locativos implica, ¿verdad? Una ubicación. Sobre. Sobrenatural. Que está por más arriba de la naturaleza. Transsiberiano. Que atraviesa, ¿verdad? La estepa de Siberia. Circunvalación. Está indicando, ¿verdad? Una posición que circunta, que rodea, en este caso, la ciudad. Circunvalación, Américo Vespucio. Circun, ¿verdad? Indica, ¿verdad? Una posición o acción de circundar, de rodear. En este caso, sería la ciudad de Santiago. Ahora, hay otros prefijos que implica temporalidad. Ante, post, post, pre. Este es un pre-acuerdo. Ya, con tal persona vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero antes nos ponemos de acuerdo en cosas como básicas, necesarias. Ahí estamos hablando de un pre-acuerdo. Un concepto que, desde la medicina, hoy día lo colocan en tela de juicio. Yo creo que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que, desde la medicina, sí sé que eso no existe, digamos. Pero, todavía se usa. Pre-infarto. A esta persona le dio un pre-infarto. Es decir, la situación de malestar cardíaca, ¿verdad? Previo a un infarto. Yo tengo entendido por conocimientos médicos, ¿verdad? Que eso no existe, en realidad, en medicina. Pero, la gente todavía lo usa. Pre-infarto. Es decir, que este malestar es anterior al infarto. Bueno, hay otros prefijos que es de intensificación. Se relacionan bastante con los prefijos aumentativos. Archie, extra, hiper, re, super, ultra, ¿ya? Ultrasónico, más allá del sonido, ¿ya? Hiperventilado. Una persona que está fuera de sus cabales. Está hiperventilado. Es decir, ventilado. Ventilado. Hace alusión, ¿verdad? Es que, en su acción, propulsa viento. Está hiperventilado, es decir, propulsa demasiado ventilación en su accionar, ¿ya? Archie, archipiélago. Piélago, que son las islas. Archipiélago. Archie es un aumentativo conjunto de muchas islas. Es decir, ahí, el prefijo actúa, en el fondo, como un aumentativo. Es decir, como una intensificación del concepto. ¿Se dan cuenta? Extra grande. ¿Algún de ustedes se han dado cuenta o se han planteado que significa la talla XL? Bueno, XL es una abreviatura del inglés extra large. Extra large, ¿no es cierto? Es un, sería un prefijo de origen inglés. Pero también tiene su equivalente en castellano. Bueno, el extra está indicando que esa talla ya es grande, ya es más o menos amplia, ¿verdad? La persona puede sentir cómoda usándola. Pero esto es extra. Va más allá. Ahora, cuando uno necesita XXL, es decir, extra, extra, largo, es complicado ya, ¿no es cierto? Pero bueno, el concepto es el mismo. Extra large. Es decir, que va más allá de lo largo, más allá de lo grande y más allá de lo ancho. Extra. Ya. Y también tenemos algunos prefijos de cantidad y tamaño. B, 2, bis, que es como una repetición, ¿no, verdad? Mini. Eso ahí sería un prefijo de cantidad y tamaño, pero disminutivo, ¿no, verdad? Como un disminutivo, previo, ¿verdad? Mini. Mini Lola. Esa era una expresión mucho de mi época juvenil. La Mini Lola. A los días no se usa mucho. La Mini Falda, por ejemplo. Eso todavía se usa, ¿verdad? Una falda, pero estamos hablando de la Mini Falda, es decir, una falda más pequeña. Ahí el prefijo actúa como en connotación de cantidad y, en este caso, tamaño. Ya. Multinacional. Multi. No estamos hablando de una nacionalidad, estamos hablando de muchas nacionalidades, ¿verdad? Esto es un organismo multinacional, la OEA, por ejemplo, multinacional, plurinacional. Es un uso más o menos equivalente, ¿verdad? O semi, que es la mitad. Semicírculo, la mitad de un círculo. Semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. El concepto semi, o en este caso el prefijo semi, significa mitad. ¿Ya? Bueno. Ahora, los sufijos, no hay que entender el ojo como lo antónimo de lo anterior. No. Más bien son entes complementarios. ¿Ya? Los sufijos son partículas o afijos que se posponen a diferencia de los prefijos. ¿Ya? El sufijo se ubica después de la raíz o del lexema. Los sufijos modifican el significado de la palabra. O por lo menos lo precisan. ¿Ya? Conocer los diferentes sufijos que existen en nuestra lengua es sumamente importante, ya que nos puede traer varios beneficios. Por un lado, nos ayuda a deducir el significado de una palabra desconocida para nosotros. O diferenciarla. Animación. Animada. Sabemos, ¿verdad? Que toda, que todo, en este caso, sufijo sion, indica una acción. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando, ¿verdad?, prácticamente de una acción derivada de una forma verbal. En cambio, el sufijo hada se acerca a lo que es un participio. Hada. Es un participio. Es un estado, ¿verdad? En este caso, pasivo. Pasivo. Animada. Esta fiesta está animada. Por lo tanto, ahí sería adjetivo. ¿Ya? Bueno, los tipos de sufijos son bastante similares a los prefijos. ¿Ya? Hay sufijos apreciativos. Se trata de aquellos que sirven para indicar cualidades, subjetivas, estima y objetivas. Tamaño. Por ejemplo, diminutivos, aumentativos y peyorativos. Escuchen estos tres ejemplos. Esta es una casita. Les presento o les traigo a mi casita. ¿Ya? Estoy hablando, ¿verdad?, de un tema de tamaño, porque está claro que una casa pequeña, pero sirven de cariño. Esta es mi casita. Bienvenidos a mi casita. ¿No es cierto? Pues si yo le digo mi casucha, ahí te estamos colocando una connotación peyorativa. No sé en qué casucha tú vives. Si yo digo que era eso, por ejemplo, sería un insulto a la otra persona. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el sufijo apreciativo, además de indicar tamaño, cantidad, también puede indicar estima o falta de estima. En este caso, casucha, desprecio. ¿Ya? Bueno, el sufijo flexivo son aquellos tal vez más usados en nuestro idioma, ya que sirven para indicar los accidentes gramaticales. En otras palabras, indican género, ya, por ejemplo, niño, niña. Ya, ahí los sufijos o, a, indica género. Por lo general, en los sufijos o, en el caso de que estamos hablando de un género, indica género masculino, a, femenino. Hay excepción al respecto, son todos los nombres, ¿cierto? Ya, pero, por lo general, ¿verdad?, a diferencia de otro idioma, en donde no, donde los, las palabras no se diferencian, como terminan de acuerdo al género, ¿verdad? Acá sí, gato, o, sería un sufijo de tipo genérico masculino. Gata, esa A, sufijo genérico femenino, ¿ya? En inglés, por ejemplo, cat, no tiene sufijo. ¿Ya? El idioma inglés no te da esa diferenciación. La gata de cat, el gato de cat, es lo mismo. Ya, desde el punto de vista del lenguaje. Nosotros sí hacemos esa diferenciación. El número, ya, indica, ¿verdad?, la S, ausencia de S, o A, S, o E, S, etc., indica el plural. En el caso de carta o cartas, tan solo la segunda palabra tiene un sufijo de número, la S. Existen algunos términos que no se pueden utilizar para formar el plural. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario, en este caso, colocar una vocal antes de la S, que suele ser la E. Estación, por ejemplo. En castellano no existe la palabra estacións, o leóns. No. Para formar el plural hay que poner una E. Leones, estaciones, reloj. ¿Cuál es el plural de reloj? Relojes. No, no existe eso en castellano. En el catalán sí existe. En el catalán solamente agregan una S, ¿no? En castellano o español no. Habría que agregar una ES. ¿Ya? El modo tiempo y aspecto, que también tiene que ver, ¿verdad? Con el momento en que se está realizando la acción. Puede ser un perterito perfecto simple. Cantó, cantaba. Cant, es decir, la raíz. O indicaría perterito perfecto simple. Cantó. Aba, perterito imperfecto. Cantaba. A modo de resumen, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que considerar que los prefijos y sufijos, su conocimiento nos ayudan a expresarnos mejor. Muy buenas noches. Muchas gracias.